Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día me ha llegado Y es de aquí mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya en un día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustaste hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho, tarde o temprano seré tuya, niño tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, niño tú serás Sí señor, sí hay amor ¡Vamos, mi señora! Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas, pues tú me gustas, pues tú me gustas Pues tú me gustas, de hace tiempo, mucho tiempo atrás ¡Como dice! Me gustas mucho Me gustas mucho, me gustas mucho, tarde o temprano seré tuya, niño tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, niño tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, niño tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, niño tú serás Sí señor!